Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en esto de los realities, Mediaset y Airworks, Cuatro Cabezas, han realizado para cuatro un formato de lo más peculiar. Sus concursantes van todos desnudos. Mónica Martínez, capitanea Adán y Eva. Buenos días, Mónica. Buenos días. Cuéntanos, porque es un formato valiente, peculiar, algo novedoso. Yo creo que sí, que es peculiar, es muy arriesgado, es valiente, pero creo que hay cosas que van a sorprender del formato también, aparte evidentemente de que los protagonistas van en desnudos, y es que es un formato también de entretenimiento. Yo creo que la gente lo va a pasar bien con el formato. O sea, no se va a centrar en, ah, quiero ver si salen o desnudos cinco minutos, pero después se lo va a pasar bien, le va a enganchar la historia, para bien o para mal, o cada uno se queda porque le gusta el personaje o porque le gusta lo que está pasando, o porque se ve cuáles son las expectativas de cada uno, a ver si de verdad eran sus expectativas o no, porque esto es lo que, ¿no?, los giros que fue del programa. Y yo creo que es entretenido, que es algo fresco, que hacía falta también en la televisión. ¿Cómo es en el momento en el que te llaman por teléfono y te dicen, Eva, hay un dating de gente desnuda, te apetece presentarlo, qué cara se te queda? Bueno, no fue, me llamaron por teléfono, pero me lo contaron aquí, mejor dicho. O sea, que sí te vieron la cara. Sí, sí, me vieron mi cara, por eso se lo preguntaban, Manuela. No sé cómo sería mi cara, seguramente fue de, esta chica va a decir que no, porque claro, la idea es esa, ¿no? Te dicen, hemos pensado a ti para un proyecto nuevo, en cuatro, en el que, bueno, pues va a haber una serie de concursantes, un dating solo, en que van desnudos. Yo ahí lo primero que pensé, ¿y por qué yo? ¿Qué hago yo en este programa? Si no me equivoco, estabas en Intereconomía, o sea, nada que ver. Cuando me llamaron, no estaba nada, estaba en un proyecto material que... Pero oye, salías de Intereconomía, que vamos, cualquier parecido con... Nada que ver, pero me encantó, me encantó el por qué habían pensado en mí, de hecho, que pensaran en mí, que hoy en día, es difícil que piensen en ti para una cosa muy diferente a la que tú haces, porque hay que ser un poco visionario, ¿no? Ahí le agradezco mucho a Pablo Basile, que pensaran en mí. Es arriesgado. Claro, porque si te llaman para hacer algo que ya saben que haces perfecto, pues muy bien, pero arriesgaron conmigo, ellos tenían seguridad que yo lo iba a hacer bien, y eso me dio a mí más seguridad todavía, ¿no? Porque era un cambio fuerte, pero dije, pues yo creo que lo voy a contar bien, ¿no? Que se trata de contar lo que está pasando. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien, la experiencia. Profesionalmente es un cambio, y bien nos contabas en la rueda de prensa, que para ti es bueno, porque demuestras una vez más que eres una periodista todoterreno. Bueno, sí, realmente yo desde el principio, si veis un poco mi carrera, no me he cerrado a prácticamente ningún formato, ¿no? O sea, a mí me gusta comunicar, contar cosas. Sobre todo me encanta el directo, que eso sí que es verdad, que me dio un poco de pena el decir, ah, pero es un programa grabado. Pero he tenido la suerte de que lo he grabado en directo. O sea, yo las entrevistas las grababa en directo, los juegos las grababa en directo, y las galas del final las grababa en directo, porque solo había una posibilidad de que el sol cayera, con lo cual yo grababa en directo y a mí eso me encanta. O sea, el poder hablar con la gente y que la espontaneidad que ellos tengan sea realmente la que se vea y que no sea diez veces la entrevista y ya está el personaje cansado, eso me ha encantado. Con lo cual, bueno, pues lo he disfrutado igual que si hubiera sido un programa en directo, que es lo que me gusta comunicar, lo que pasa. Es un programa de amor y tú eres mera conductora o también consejera del amor en ciertos momentos. Soy conductora y, pues eso, como digo yo, la cotilla que lo cuenta. Todo lo que pasa yo lo cuento. Pero, no, yo creo que no podía tampoco. O sea, a pesar de que ellos me han pedido consejo a veces, no podía realmente aconsejarles, ¿no? Porque su decisión, el amor, los demás te pueden dar consejos. Si alguien te conoce mucho, quizá te puede aconsejar, pero yo creo que no tenía el papel ahí de poder dar consejos. Sí de tranquilizarles, de darles todo el apoyo posible que necesitaran, pero no de aconsejar en decisiones, porque, de hecho, una de las decisiones es lo más importante del programa, ¿no? Si decides si sí o si no, yo no puedo condicionar eso. Lo de trabajar con gente desnuda a tu alrededor, ¿eso cómo lo has llevado? Pues es raro, pero lo he llevado fenomenal. O sea, de hecho yo, claro, veía fotos después, o la imagen de lo que habíamos grabado después, yo me veía al lado de ellos y decía, uy, claro, yo estaba así. Pero yo lo tengo tan asumido que yo llegaba a la playa, hablaba tranquilamente, no me daba cuenta. O sea, era, no tenía ningún problema. Luego lo ves y queda raro. Pero en el momento que lo estás viviendo, no. De hecho, no. Y, digo, decía, dale la vuelta. Yo daba la vuelta, ay, que está desnudo. No me he dado cuenta. Pero no, no, lo he llevado con mucha naturalidad. ¿No ha sido quizás lo más complicado? Como ellos se sentían a gusto conmigo también, no había ninguna tensión. O sea, era una cosa muy relajada. Realmente yo creo que hay que vivirlo para que la gente se lo pueda creer. Pero es verdad, que era una tranquilidad total. O sea, alguno a lo mejor, de todos los que hayan personaje, pues se ha podido sentir un poco incómodo. Pero realmente es que no. Como ya me conocían, sabían que iba a llegar. O sea, no tenía ningún... Tú no te has sentido nada. No. Yo solo miraba a los ojos como a ti. Y así esto funciona mucho mejor. Para la gente que se pregunta, ¿Mónica Martínez va a estar algo desnuda, medio desnuda? ¿También va a desnudarse? Yo creo que tienen que ver el programa a partir de mañana martes a las 19 de la noche en 4. Y verán lo atrevida o no atrevida que soy con mi vestuario. Bueno, una cosa más. ¿España está preparada para un dating de este tipo? Yo creo que sí. Yo creo que si no lo estamos sería un poco... No sé. Un poco... Realmente lo hemos visto en todo. Lo hemos visto en prensa. Lo hemos visto en televisión. Lo hemos visto en el arte en cualquier sitio. Lo hemos visto en tantas vertientes que verlo en la televisión es prácticamente algo más normal. Nos va a chocar al principio, claro. Normal. Pero yo creo que la gente se va a acostumbrar y sobre todo lo que yo decía, que si tienen prejuicio en cuanto al desnudo, primero que lo vean. Y luego ya pues que hablen. Antes nos decías que no te has cerrado a ningún tipo de formato. ¿Qué proyectos te quedan? ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué espinita clavada tienes? Me queda mucho por hacer, por Dios. No, yo creo que yo me voy sumando a lo que va surgiendo. Si encaja en lo que a mí me gusta hacer, me da igual, no le pongo etiquetas. Igual te cuento un partido que te cuento lo que está pasando en la isla. No tengo problema. Me gusta eso, la naturalidad y contar lo que pasa. Tu regreso, bueno, tu regreso. Por primera vez en cuatro, ¿cómo te ha acogido la cadena? Pues de momento muy bien. Pues tenía poco tiempo para... Pero muy bien. Y yo la verdad es que tenía... Pero no descartas nuevos proyectos con ellos. Claro, no, no. Además, yo realmente, y no lo digo ahora, lo he dicho desde hace tiempo, es el único canal que veo. O sea, veo mucho, que si veo las noticias, veo los deportes, porque yo soy muy de ver deportes y los veo aquí. Entonces, a mí me encanta estar en cuatro. Pero realmente era un poco donde tenía que estar, pero las cosas van llegando. Pues muchísimas gracias y veremos a ver si triunfa el amor. Ojalá que sí. Gracias. Paldolimón, el director del formato, ¿cómo es ese momento en el que te llaman y te convencen para dirigir a Dan y Eva? Pero tú sabes que a mí me gusta meterme en cosas complicadas. Entonces, porque, bueno, al fin y al cabo ya hemos hecho muchas cosas y siempre esperas que te sorprende. Y esta era una propuesta que realmente me sorprendía y que cuando me llamaron por teléfono y me lo contaron, me apeteció desde el primer momento. Me dijeron, ¿te atreves a hacer esto? Y dije, por supuesto que me atrevo a hacerlo. No solo eso, sino que lo primero que pregunté, que yo creo que es lo que pregunta todo el mundo, que es si la gente va a salir totalmente desnuda. Entonces, cuando me dijeron que sí, fue cuando dije, pues claro, eso es lo que tengo que hacer yo. Es un formato muy novedoso y yo creo que con este formato abrimos una forma de hacer televisión diferente en este país. No por el hecho de que vayan desnudos o no, sino porque yo creo que al final es lo menos importante, sino porque de alguna forma se van rompiendo barreras en televisión y esta es una barrera que había que romper y ya está hecho. Tú lo que lo has visto desde dentro, ¿estamos en España? Porque en otros países que ya se ha ido haciendo, como Holanda o Alemania, bueno, socialmente está mejor visto. ¿Estamos en España capacitados para un programa de este tipo? Estamos totalmente capacitados. Yo creo que al final somos un país en el que nos ponemos la tirita muchísimo antes de cortarnos y entonces por eso que aquí estamos hablando en este programa, la clave son los prejuicios. La gente tiene que dejar los prejuicios para participar en este programa y vendemos en este programa que es importante dejar los prejuicios atrás para enamorarse, pero lo que realmente es importante es que el público deje los prejuicios a la hora de sentarse en el sofá y mañana ver el programa y aceptarlo tal y como es, sin pensar que va a haber ninguna cosa extraña ni ninguna cosa que no sea natural. El desnudo es algo muy natural, al fin y al cabo. Yo creo que hay pocas cosas que puedan ser tan bonitas como un cuerpo humano, no sé por qué nos extrañamos tanto cuando lo vemos. Al final todos estamos acostumbrados a ver gente desnuda a nuestro alrededor o familiares o nuestra pareja no hay nada raro en ello y no hay nada extraño y nosotros lo hemos intentado hacer de la forma más natural y yo creo que sí, es un país que está preparado para ver esto, por supuesto. Cuando te llamaron, tu primera pregunta fue si les va a ver totalmente desnudos. Mi pregunta es ¿qué vamos a ver? ¿qué no vamos a ver? ¿va a haber imágenes pixeladas? ¿se va a poder ver con tus padres en el sofá? Claro que lo puede ver con tus padres. A ver, evidentemente, el programa tiene una calificación, no sé qué calificación le han puesto. Yo no te voy a decir que lo tenga que ver toda la familia, si hay niños, no te voy a decir eso. Pero es cierto que sí, es un programa muy, 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 muy suave. O sea, no pensemos que porque la gente la parezca desnuda nos va a molestar ni va a haber escenas groseras o que puedan molestar a nadie. No, esto no es así, esta no es la línea del programa y en ese sentido yo creo que lo hemos conseguido y lo hemos hecho muy bien. También es cierto que es un programa valiente en el sentido de que no vamos a pixelar nada. lo que hay es lo que se ve, eso es así, no se va a pixelar y no vamos a ocultar nada. Tampoco va a haber nada que no deba haberse en el sentido, este es un programa en el que ocurren cosas, las mismas cosas que ocurren en una relación normal. Puede haber inseguridades, puede haber broncas, puede haber sexo, con lo cual pueda haberlo. Evidentemente no vamos a enseñar sexo explícito en este programa de ninguna forma pero puede haber sexo, eso es así. ¿Es un programa de amor, de humor? Es un programa de amor y de humor pero es un programa de amor, evidentemente. Fundamentalmente de amor lo que pasa es que es cierto que en cada programa es al ser un casting tan variado como el que hemos conseguido en cada programa vamos a ver una historia diferente. Hay algunos que son muy divertidas, mañana estrenamos con una historia de unos personajes que son muy divertidos y que lo vamos a pasar muy bien pero hay otros que son más románticos, hay otros que incluso tienen caracteres muy fuertes y terminan discutiendo como si fuese una pareja que lleva mucho tiempo juntos. Es decir, hemos conseguido dar una muesa de cualquier tipo de relación que se pueda encontrar fuera y el humor por supuesto también va a estar. Nosotros hemos intentado que haya humor y que sea divertido y sobre todo que sea entretenido que es lo que va a ser este programa un programa muy entretenido. Desde fuera lo que más nos llama la atención es ese casting habláis de cerca de mil personas que se han podido presentar ¿cómo es eso? Que tú pones un casting quieres aparecer desnudo en un programa de televisión y de repente para tanta gente que habéis valorado que habéis encontrado así según lo dices tú parece que ha sido fácil pero ha sido No, sé que no, sé que no me consta que no por eso quiero que lo cuentes Ha sido una pesadilla porque es un casting muy complicado a lo que siempre buscamos en un casting cuando hacemos programas de este tipo que es el que sean gente divertida que se exprese bien personajes interesantes que tengan algo que contar Aparte de eso aquí había que sumarle dos cosas que ya te daban un corte en el casting que era ¿te quieres desnudar? O sea ¿estás dispuesto a desnudarte delante de las cámaras? Y luego aparte de eso dentro de la gente que ya digamos cumplía estas condiciones teníamos que ver que no se encajasen con otras parejas es decir no solo no servía que se desnudasen sino que tuviese pudiese encajar en el diseño de los programas porque todas las parejas iban con una posible compatibilidad es decir había gente que estaba muy bien como personaje pero no hemos tenido forma de encajarla en ninguna pareja con lo cual se ha quedado fuera posiblemente si hacemos una segunda temporada retomaremos a esta gente pero al final sí que ha sido un casting bastante complicado luego por ejemplo te puedo decir que en el casting ha habido cosas muy curiosas hemos tenido personajes de todo tipo personajes por ejemplo hemos tenido hasta un monje Hare Krishna que se ha presentado yo creo que es el personaje más raro que se nos ha presentado yo se lo preguntaba porque ese casting lo hice yo y decía pero tú sabes que hay que desnudarse ¿no? y tu religión que piensa de esto bueno a parecer parecía que no había ningún problema pero bueno hemos tenido hemos tenido cosas muy muy curiosas porque además ha sido un casting muy variado desde empresarios cantantes estudiantes luego parece nos parecía que a lo mejor era más fácil que determinadas profesiones se acercasen más al casting tampoco era así no hemos tenido absolutamente de todo muchas veces a nosotros mismos nos chocaba decíamos no entendemos muy bien por qué pero mucha gente le apetecía vivir la experiencia Valdo algún político venga alegrame la mañana no no hemos tenido ningún político no este no es un programa no vamos a entrar en política yo creo que en este país no hay ningún político lo suficientemente valiente para para desnudarse no solo físicamente sino para aparecer desnudo totalmente ante la sociedad bueno Valdo director del formato ¿cómo ha sido para ti y bueno para el resto del equipo trabajar con gente desnuda eso al principio ¿cómo lo llevasteis? no sé si luego te acostumbras no sé si también os desnudabais para que todo fluyera más no solo nos desnudábamos en la ducha el equipo no aquello de que aquello iba a fluir más si nos desnudaba no no lo tenía nada claro mira yo por ejemplo era algo que cuando llegué a la grabación ya lo tenía tan asumido porque yo hice el casting junto con algunos algunos compañeros hicimos el casting y en el casting había gente que se desnudaba nosotros en el casting no exigíamos nunca a la gente que se desnudase si es cierto que lo proponíamos porque necesitamos ver cómo reaccionaban y cómo se mostraban ellos mismos ante el desnudo y digamos que en el casting ya había mucha gente desnuda ya me acostumbré a ver a mucha gente desnuda y luego en grabación mucha gente era la primera vez pues a lo mejor parte del equipo técnico era la primera vez que grababan con gente desnuda al principio la gente estaba un tanto incómoda digo la parte nuestra no te hablo ahora de los participantes la parte nuestro equipo estaban un poco incómodos no tanto por ellos sino porque pensaban que los participantes se podían sentir incómodos al estar rodeados de gente vestida pero te puedo asegurar que en el primer programa tardamos tres días en grabarlo pues el segundo día estaba la situación absolutamente normalizada es que además y no te digo cuando los programas avanzaban es que la gente ya ni se daba cuenta o sea claro que te das cuenta pero era algo absolutamente secundario el hecho de que la gente estuviese desnudo se asumió con muchísima naturalidad no es una cuestión de profesionalidad ni nada de eso sino que la dinámica del trabajo lo exigía así y era muy muy natural muy natural y no se daba ninguna importancia Bueno ¿por qué no debemos perdernos mañana ni los próximos martes estos capítulos? Pues no lo debéis perder porque vais a ver un programa esto es algo que se utiliza mucho cuando se estrena un programa que es lo de sorprendente este programa sí que es sorprendente sí que es sorprendente y y os va os va a hacer dejar muchos prejuicios atrás a todo el mundo a los espectadores y a todo el mundo y vamos a ver cómo la gente se enfrenta a miedos y se enfrenta a inseguridades y cómo es mucho más fácil dejar apartarse de eso de una forma muy muy natural y sobre todo vamos a ver un programa muy entretenido muy entretenido en todo momento son en torno entre 50 y 60 minutos dependiendo del programa que se pasan muy muy rápidamente porque no paran de pasar cosas en el programa o sea que no va a defraudar no va a defraudar en absoluto de acuerdo muchas gracias muchas suertes gracias a vosotros chau 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 chau